Porque hoy somos testigos de lo que ocurre cuando un gobierno trabaja para unos pocos y de espalda a las grandes mayorías. Escuchamos cómo la gente grita por la subida de los precios de los alimentos y de la tarifa eléctrica. Cómo la gente se queja por la falta de oportunidades o por el abandono del campo. La gente grita por la inseguridad en las calles y el deterioro del sistema educativo. Pero al parecer a nadie le importan esos gritos.